Ingeniero Raúl Pinto, gerente de la entidad, se ha concluido con lo planificado por estas dos jornadas de convite que se ha tenido en miras ya para encarar Chutillo 2019. Es así, la entidad Moispada hacia Potosí ha realizado la limpieza de toda la ruta que ha conllevado lo que es el convite, el día sábado y hoy domingo. Ayer hemos ingresado con 60 personas y hoy hemos ingresado con 80 personas, puesto que después de haber hecho ya la limpieza de toda la ruta, nos estamos dirigiendo a lo que es la Feria Popular para también poder realizar la limpieza y dejar una ciudad limpia. Ingeniero, ¿cuántos residuos se ha generado en estas dos jornadas? Bueno, el día de ayer se ha generado alrededor de 10 toneladas entre lo que son residuos, escombros, piedras y todo lo que han podido dejar las personas que han venido y hoy día se ha recogido alrededor de 15 toneladas. Entonces, más o menos se ha previsto la cantidad del año pasado, entonces estamos oscilando entre la misma cantidad de residuos sólidos generados.